¿Qué es el Kung Fu? ¿Qué es el Kung Fu? ¿Qué es el Kung Fu? Sí, maestro. Alas es buena, aunque no masonen, puede ser casi no. Si no está adornada por algo de inteligencia. Maestro Confucio. Alas, me paro. Maestro Confucio. Empezamos mal. Eso te lo digo ya sin tapujos. Maestro, quiero ser discípulo suyo. Esto sí que es bueno. ¿Y se puede saber por qué? Porque me impresiona su aire en hombre y limpio. Y me impresiona la enredante y riqueza de su vestido. Me maravilla la bienza de su carruaje y todo el ceremonial que te acompaña cuando es lo que yo con el empeñador. Acompáñame a tu visitante y entera de mi carruaje. Y a ropa utilizo las ceremonias oficiales. Sí, maestro. Acompáñame a mi discípulo. Coge lo que él te entregue y luego vete. No es a mí a quien te respetes y a mí, sino a todos esos objetos. Así que, llévatelos. En ocasiones de intermediencias, no se acompaña la voluntad. Apenas es una distracción. Unos lobos artificiales, algunos y sentido, algunos seres. Me pregunto si aún pueden tomar una taza de té y una pizza de tranquilidad. ¡Gracias! ¡Gracias!